Se que pare, pare, pare ayer Y si me chocas no se que inculpar Se que pare, pare, pare ayer Y si me chocas no se que inculpar Me quedé ayer, en el yesterday Perdiendo fe con gente fey Tal vez pidiendo un mayday May I take some shit to the table Ves que el viento golpea la cortina Y después mi piel Buscando nuevos trazos Para poder quemar La sinfonía de los días que ya están atrás Me encuentro hoy Entre el sombra y el sol El don que Dios me dio Me dio, me dio para partirlo en medio Perdón por ofrecerlo Perdón por conocerlo Perdón por serlo Perdón por no serlo Pero no sé pedir perdón Un par de putos cerdos Somos rappers reborn Born to die con mi flow Buscando buena mierda Para este micrófono Yo le suelto mi son Voy con todos mis bros En el bus Con la luz que me dice que ya soy Entro al rap Mano, no me siento un comodín Mi última forma no sale en el opening No money Pero si me morí Seguí mis sueños adivinas No me morí Paren, 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 paren allá Y si me chocan no sé quién culpar Sé que paren, paren, paren allá Y si me chocan no sé quién culpar No sé hallar No sé hallar Voy a buscar Algo que me esté moviendo Voy a contar La realidad Aunque así me esté muriendo No sé hallar Voy a buscar Algo que me esté moviendo Voy a contar La realidad Aunque así me esté muriendo Es mi realidad Ya nada es igual Encontro mentiras En mis palabras A la hora de hablar Mentiras, ¿qué dirás? Se reirán, se irán, prenderán O olvidarán Ese ciclo ya normal Hoy ser ya no nos duele Hay cosas que no se pueden Me hablan si algo sucede Me dicen que hay cosas que yo no puedo cambiar El tiempo se me acaba Y me trae las balas A lo que no siento nada Pero por las malas hoy ser Hoy solo ser No sé hallar Voy a buscar Algo que me esté moviendo Voy a contar La realidad Aunque así me esté muriendo No sé hallar Voy a buscar Algo que me esté moviendo Voy a contar La realidad Aunque así me esté muriendo Sé que vale 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 Ayer Y si me chocaron Sé quién culpar Sé que vale 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 Ayer Y si me chocaron Sé quién culpar ¿Quién culpar Quiero 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 F Bart